¿Qué es la alerta temprana? Bueno, en el día de ayer, como ya estaba previsto en el pronóstico que se había enviado y en el SAT, en la alerta temprana, tuvimos una tormenta fuerte, teníamos alerta naranja para la zona, y bueno, del norte tuvimos lluvia intensa en corto tiempo, por eso se sintió tanto, tuvimos ráfaga que alcanzaron los 115 kilómetros por hora, una lluvia también en muy corto tiempo de 45 milímetros, que eso provocó, bueno, tanto los destrozos que hubo en la ciudad, más que nada el viento, por ahí la lluvia no se vio tanto, el acumulado, si bien en algunos lugares, sí, como acá se llenó bastante de agua, pero más que nada fue los destrozos del viento. Hablábamos fuera de cámara respecto a la rareza o que no son frecuentes las tormentas que vienen del norte, ¿no? Sí, más frecuentes son las del sur, sin embargo, cuando vienen del norte parecen más fuertes o más agresivas. Sí, sí, lo que normalmente acá en las zonas de Sunchales, normalmente siempre viene o del sur o sudoeste, siempre normalmente viniendo de la zona de Córdoba, pero del norte sí, son mucho más raras. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué son más fuertes, digo, o son más agresivas? Mira, ayer en todo el norte de la provincia de Santa Fe estaba muchísimo más armado. Normalmente cuando viene del norte tenemos todo el aire, es mucho más cálido, más húmedo y eso viene arrastrando todo el aire caliente y húmedo viene tomando fuerza, más en esta zona que es bastante, el litoral es bastante húmedo y suelen tener bastante, cuando llegan acá ya suelen tener bastante más fuerza que por ahí del sur, porque suelen tener un viento más seco, son por ahí más rápidas, suelen refrescar, cosa que acá, viste, después de la lluvia tampoco mucho nos refrescó. ¿Y continuaron durante la noche? Sí, continuaron durante la noche, tuvimos lluvia a lo que es a la noche, a la mañana, que si bien tampoco, no sé cómo estará en la ciudad, no me informé todavía si hubo algún destrozo, algo provocado por la lluvia, porque también en estas 24 horas llovieron casi 80 milímetros, un poco más de 80 milímetros, que tampoco es poco. No, claro, entre lo de ayer a la tarde, lo de noche y lo de esta mañana. Exactamente, así que entre lo que empezó ayer a las 6 y algo de la tarde, 7, hasta lo de cerca del mediodía, que fue el último que llovió, fueron algo más de 80 milímetros en total. Bien, ¿y qué debemos esperar? Bueno, ahora ya el alerta naranja pasó a amarillo, para lo que es la noche, y se esperan algunas tormentas aisladas y algo de lluvia hasta mañana a la mañana, ya a partir de mañana a mañana ya empiezan a mejorar las condiciones. O sea que todavía tenemos alguna probabilidad para las próximas horas. Sí, todavía para la noche queda alguna probabilidad de alguna tormenta aislada todavía. ¿Y después un respirito, un descenso de temperatura? Sí, después un respiro tenemos, pero va a seguir así, tenemos un par de días más de mejoramientos temporarios, alguna tormenta aislada, que se vuelva a despejar, después otra vez nublarse, vamos a seguir así unos días más todavía. Yo me quedo con el descenso en las máximas, ¿no? Sí, sí, por lo menos para que dan un respiro, sí.